Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo, si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de Jota es tu canal. Los coronavirus, al igual que el resto de los virus, necesita de las células perfectas para generar más virus nuevos que sigan propagándose y transmitiendo su información genética. Cada vez que un virus encuentra esta célula que es perfecta, se unirá e ingresará el citoplasma para liberar su material genético. Este es un plano con instructivos detallados que le indicarán a la célula infectada cómo generar cada uno de los componentes del virus, ensamblarlos y liberarlos al exterior celular en una serie de pasos increíblemente ordenados, dentro de los cuales se incluye la orden de detener la función normal de la célula e incluso sus medios de defensa contra el invasor. En este vídeo veremos de manera muy general el ciclo de infección del coronavirus, así que si necesitas saber más, quédate con nosotros. Como hemos visto ya, los coronavirus toman su nombre gracias a su apariencia de corona solar, además en los vídeos anteriores vimos que su forma semiesférica con pequeñas prolongaciones en forma de palillo de tambor es debida a los componentes que tienen su estructura. Las prolongaciones están formadas por la glucoproteína S o proteína de espiga, esta proteína es de gran importancia porque es la que se encarga de reconocer a la célula ideal para iniciar su ciclo infeccioso, es decir, a la célula que tiene en su membrana un receptor que le permita reconocer a su vez a la glucoproteína S del virus. Se sabe que entre los principales receptores celulares a los que se unen los coronavirus humanos encontramos la aminopeptidasa N, la enzima convertidora de angiotensina 2 o la dipeptidil-peptidasa 4. Una vez que estas proteínas se reconocen y se inicia el ciclo, el destino de la célula está sellado. Ya unidas ambas proteínas, la de la célula y la del virus, el virus será llevado al interior de la célula, hacia el citoplasma, en donde el virus tendrá acceso a este ambiente intracelular que es rico en aminoácidos y con abundantes organelos para tomar control de los recursos celulares. El siguiente paso es la liberación del material genético, la membrana de la célula y la envoltura del virus se fusionan, entonces los planos y las instrucciones de los componentes virales serán tomadas por la célula como su nueva misión. El ácido ribonucleico libre en el citoplasma coordina varios procesos, producir las proteínas no estructurales, iniciar la producción de copias idénticas al ácido ribonucleico genómico y los ácidos ribonucleicos subgenómicos virales, iniciar la producción de las proteínas estructurales y las proteínas accesorias, esto lo logra gracias a que utiliza los ribosomas, el retículo endoplásmico y el aparato de Goyi de la célula que infectó. Algunos virus incluso llegan a reorganizar las membranas intracelulares formando vesículas de doble membrana, además de que se crea un complejo proteico de replicación viral, formado por la polimerasa de ácido ribonucleico dependiente de ácido ribonucleico, la helicasa, la metiltransferasa, la exonucleasa y la endonucleasa, principalmente. Este se encarga de duplicar los ácidos ribonucleicos genómicos y subgenómicos y generalmente el complejo proteico está anclado en las vesículas de doble membrana, que son formadas por el mismo virus. Cuando el ácido ribonucleico se libera, llega algún ribosoma de la célula recién infectado. Dado que se trata de un ácido ribonucleico en sentido positivo, puede funcionar como lo haría un ARN mensajero, así el ribosoma puede llevar a cabo la construcción de los productos proteóicos que están codificados en el material genético que está recibiendo, lo que resulta en la construcción de dos poliproteínas. Las dos poliproteínas contienen en su interior hasta 16 proteínas funcionales no estructurales, que son liberadas por las enzimas virales o proteasas contenidas en la misma poliproteína. Las proteínas no estructurales libres se encargan de preparar todos los recursos necesarios para la formación de nuevos virus, detienen las funciones normales de la célula, se unen a las membranas intracelulares, fijan y soportan a otras proteínas no estructurales a las membranas celulares, se encargan de formar el complejo proteico de replicación viral, inhiben las respuestas celulares y dan inicio a la duplicación de los ácidos ribonucleicos genómicos y subgenómicos. Estos últimos en los ribosomas servirán de base para la construcción de las proteínas accesorias, que pueden ser hasta 8 de acuerdo a la especie de coronavirus que estemos hablando, y para la construcción de cuatro proteínas estructurales N, M, E y S. Las proteínas N pueden unirse al ARN genómico viral recién creado por el complejo de replicación viral y forman entre ambos la núcleo cápside, este proceso es llamado en capsidación, mientras que las otras tres proteínas estructurales van transitando por el retículo endoplasmico, finalmente ambos componentes estructurales y genómicos se encuentran y se unen para terminar el ensamblado del nuevo virus, proceso denominado empaquetado, el virus terminará su maduración mientras transita por el aparato de Golgi y posteriormente es liberado a la superficie celular, completando el ciclo. Una vez libre el virus, podrá iniciar un nuevo ciclo y cuando se una a su receptor, en caso contrario, seguirá activo un determinado tiempo dependiendo del lugar en donde se encuentre. Muy bien, cuando unimos todo podemos ver el ciclo de infección completo, los coronavirus siguen un ciclo básico de diferentes pasos, inician por la unión del virus, la entrada al citoplasma, después la traducción inicial de proteínas virales, la transcripción y la replicación de su material genético, como lo estamos viendo ahí, usan todas las herramientas de la célula a la que infectaron, la traducción de más proteínas virales, que esto pues le va a servir a este virus, el ensamblaje y lo que vimos anteriormente, el empaquetamiento del virus también, para así finalmente terminar con la liberación del nuevo virus al exterior celular. Como pudimos ver en este vídeo cada uno de estos pasos son de gran importancia para que el virus pueda completar su ciclo y continuar con la invasión a otras células, sin embargo estos procesos que están altamente organizados como pudimos ver, pueden ser sensibles a inhibirse o afectarse y constituyen puntos de gran interés e intenso estudio para el desarrollo de herramientas que permitan detener el ciclo y evitar la infección con sus desagradables consecuencias como ya lo estamos viendo actualmente, la comprensión de estos procesos realizados por el virus nos facilitará el camino en el conocimiento de los coronavirus. Y bueno eso es todo hasta aquí este vídeo, esperamos que les haya gustado, que le hayan entendido y nos vemos hasta la próxima con otro vídeo más de esta serie de coronavirus.